Ahora sí, después de la revisación, seguramente salgo por acá y hablamos. Simplemente contando cómo te sentís, las expectativas para el club. Sí, contento, contento, quiero que termine esto, ahora la revisación, la firma y nada, ya quiero firmar para conocer a los compañeros y ponerme a punto. ¿Cómo está físicamente, Fernando? Bien, bien, bien. Ahora, después de terminar esto, seguro charlaremos y nos pondremos de acuerdo también con el cuerpo técnico y todo. ¿Estuviste entrenando aparte en Palmeiras? Sí, sí, estaba entrenando aparte y nada, así que ahora cuando salgo charlamos más tranquilo. Bueno, ahí estaba Miguel Fernando Tobio entrando al sanatorio Mapasi, haciéndose en minutos la revisión médica.